¡Suscríbete! ¿Cómo no? ¡Sin escopetas! Eso sí, AK-47 salen aquí Que no veas, tío Salen 200 en un mismo sitio Pero bueno A ver, por aquí Aún tengo tiempo, un minuto Puedo chafardear un poco aunque sea Vale, no hay de... Para aquí, no se ve nada Si escucháis ruido de Explosiones de fondo y demás Es que estamos aquí En... Nada, horas previas a San Juan Y todo esto, y aquí se ponen a tirar Muchísimos petardos y mierdas Y entonces vais a estar escuchando petardos a saco Si es que puedo... ¡Uh! ¡Uh! Se ha quedado el límite esto, eh No veas, anda, mira Para mí Aunque cueste más de apuntar con el rifle De cazador este me mola más Porque es que el otro Es que quita muy poco, no sé También puede ser, depende de la vida que tenga el enemigo Pero claro, si te pillas el... El sniper bueno, aunque tengas 200 de vida Si es un headshot, creo que te mata de... Sí o sí Y con este creo que también, si es un headshot Con el otro, si es headshot, me parece que no Te quita 100 y algo, pero... Pero no te llega a matar Que está guay para ver de lejos, a ver... Y tal, para apuntar bien, pero... No sé, prefiero arriesgarme con este y... Y un headshot a ver si... Mira, por aquí ¿Qué cojones? No Oh, 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 oh Ahí vamos todos a saco, tío Thank you Y bueno Con el Dick Story y todas estas programitas Pues voy quitando Un poco el sonido del teclado Para que no moleste y tal Si lo hago en directo, pues no podré Evidentemente Pero como estos son partidas que estoy haciendo fuera O sea, fuera de directo y tal Pues puedo bajar un poquito Volumen externo y todas estas cosas Y no quita mucha calidad del micrófono Como el Blue Yeti este tiene muy buena calidad Coge muy bien el sonido y tal Si le rebajas un poco para quitar de fondo el ruido y tal No se nota tanto La bajada de la voz y todo esto Pero hay gente que me ha dicho que le gusta escuchar Bueno, a mí me gusta escuchar el El teclado y el ratón De fondo en las partidas Pero bueno Como hay otra mucha también que no le gusta Lo siento Voy a ir quitándolo si puedo Si veo que el sonido ese De la voz y todo esto Se reduce mucho Y se jode Oh, uh, uh No lo editaría Ahí estás Me está disparando a mala gente Vale, se está cambiando de lado Y hay varios Mira, ahí hay otro Joder, es que está minado esto Se están matando entre ellos Son varios equipos, eh No es un equipo de 20 Son varios Ah, mal Qué mal Oh, shit ¿Ha saltado justo a tiempo cuando la pasaba por debajo? Lol Vale, eh Vamos No estamos tan tan lejos, eh De la zona esta Pero En pocos segundos te puede pillar la tormenta Y no es porque te quite mucha vida y tal ¿Vale? Te puedes recuperar curándote y todo esto Lo malo es que Te vas a encontrar enemigos por todas partes Se va cerrando el círculo Y ahí Estar en tormenta sí que es peligroso Porque no podrás pararte a curarte tranquilamente Más que nada porque O te estarán snipeando O te estarán rusheando por ahí O por, yo que sé Miles de cosas te pueden pasar Por cierto Acabo de ver la noticia No sé cuándo subiré este vídeo A lo mejor lo subo dentro de unos días Y ya no es noticia Del momento Pero Han baneado a A Tefue A Tifu Que quiere que Que lo pronunciemos bien Los hispanos cabrones que somos Que lo pronunciamos mal Es Tifu Han baneado al Tifu Pero no lo han baneado Por hacer trampas Usando los glitch Que yo no tenía ni puta idea Que podías traspasar las paredes Aquí Pero bueno Mira este Uh Que rico lino Oh shit Si no había salido ¿Cómo coño me ha dado? Si no había salido aún O sea luego si se ha visto la cabeza y tal Pero Guau Ruseada que la han hecho Cuidado Compañeros Hombre Oh shit Oh shit Que proaza ¿No? Como la ha tumbado ese A ver Lo siento botiquín Sé que me arrepentiré por dejarlo ahí Pero bueno A veces es necesario llevar estas mierdas para el final Porque te la lían bien con las construcciones En el trocito pequeño que te dejen Y bueno chavales Tifus Le han baneado por Por comprar una cuenta A otra persona Que eso es ilegal También Pero No le han baneado por lo que dice mucha gente Que Utilizaba los glitch Y he visto vídeos de recopilación suyas Es que lo hacía en directo y todo Que no se hacía algo raro con la edición Y saltaba de un lado a otro Traspasaba la pared Y hay un vídeo Un trozo que Incluso se pone como a enseñárselo a la gente En plan tutorial Mira Se hace así Tienes que hacer esto y esto Para mí que eso A lo mejor no se ha dado cuenta De que es trampa No sé Aunque un tío Experimentado Digo yo que es No tendrá necesidad ¿No? De hacer esas mierdas ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Uh! ¡Shit! ¿Dónde está el cabrón este? Está ahí Míralo A ver Cuidado con el otro Porque me está Me está Míralo, míralo ¡No! ¡Joder! Tenía que recargar ahora ¿Qué? ¿What? ¡Incredible! ¡Incredible, menes! Te lo juro Que alucino Tío Pasa, pasa ¡No! Lo habéis encerrado Mira a este Le curo Espérate Que no haya nadie Por aquí, tío Venga Te lo juro O sea El escopetazo ese Que he dado Por encima Apuntando Que no había nadie Y le da la puta madera Y luego estoy viendo A gente Escondida en una rampa Disparando a través de la rampa Y no usan mods O sea No es de hack Se puede disparar así Y luego no puedes No puedes disparar en el aire De esta forma Como me ha pasado a mí, tío O sea No sé Esos son cosas Que tiene que arreglar el juego Lo tienen que arreglar Sí o sí, macho Como que Te atraviesen también Las paredes Cuando estás editando O sea Le estás bloqueando Y la atraviesa Como si nada Porque No sé Son cosas que tendrían Ya que tener Bien colocadas ¿No? Bien editadas Sin Sin bugueos De estos de mierda Es como lo que estoy haciendo yo Ahora por ejemplo También Me ha pasado En otras partidas Que hago el El giro este De La rampa Y me tira para abajo Se buguea Es como si no la colocase Hago esto Y se me cae el personaje Para abajo Y está colocada Miro para arriba Está colocada La La rampa está colocada Y se me ha atravesado El personaje Se ha caído O sea No sé Si fuese un juego Nuevo Pues dirías Venga Ya lo irán arreglando Con parches y mierdas Pero Coño Esto lleva ya mucho tiempo Y es el Y es el Fortnite Tío Que es el juego Más El que más Lo peta Actualmente El que Yo que sé El que se gasta El que se gastan Millones de dólares En una En un torneo ¿Sabes? O sea Podrían espabilar Un poco Con eso Cinco trampas Tengo por aquí Siempre se me olvida Luego utilizar las trampas ¿Eh? Uy Primera vez En no sé cuántas partidas Que llego con bastante vida A la última zona De esta De De la mierda Y sin correr Porque la tormenta Me está pillando Primera vez En mucho tiempo ¿Eh? Estamos muy bien Aquí arriba Sería bueno Ya ir colocando Mierdecillas Aunque sea ¿Sabes? Ahí Ahí Me ha ido justo ¿Eh? Uy 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 Oh shit Oh shit Ya se están colocando Todo Vale, vale Ahí están rushando El equipo Perfecto Oh my god Compañero Compañero ¿Te curan? Sí Ok Ah no Se larga Vale Y le ha atravesado También la La pared esta ¿Veis lo que os digo? La pava estaba abajo Agachada Curándole Y ha saltado Y se ha Se ha alargado Atravesando la pared Pero bueno Vale, ese ya muere Ahí con la tormenta Otro compañero Otro compañero Compañero Aquí hay que curar Sí o sí Tíos Necesitamos cuanto más Más peña Mejor A ver si así Si se tira alguien Y está esto Medio camuflado La trampa A ver si A ver si cuela Si cuela Cuela Si no me la pela Oh Están por aquí también Ya han llegado Por aquí Oh Amiguito ¿Qué te estás curando? Lo siento Lo siento amigo Por eso hay que cubrirse Por arriba también Para que no te pasen Cosas como esta Vámonos Vámonos Oh shit Bang Me quedo Sin materiales En el mejor Puto momento Perfecto Quedaba solo uno No me he fijado Creía que quedaba Más gente Pues nada Amigos Espero que os haya gustado Yo voy a seguir Con esto De cinco equipos Me está entreteniendo Bastante Y hay combates Muy buenos De mucha gente Por todas partes Y eso Te da muchísima experiencia Para seguir avanzando Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en una Próxima partida Hasta la próxima Próxima